Y en el fuerte militar de la Arandia, Caquetá, acompañadas por sus familias y seres queridos, las soldados que prestan su servicio militar voluntario en el Batallón de Apoyo de Servicios contra el Narcotráfico finalizaron la primera fase de instrucción militar jurando la bandera. 40 mujeres soldados realizaron hoy el juramento para defender a nuestra patria. Culminaron una fase más de la vida militar. Ahorita inician con la tercera fase donde van a apoyar toda la parte administrativa de la Brigada contra el Narcotráfico. Honramos a todas estas mujeres y a las queridas familias que vinieron a acompañarnos el día de hoy para seguir motivando a todas las mujeres para que sigan contribuyendo a la paz del pueblo colombiano. Acompañando la ceremonia de juramento de bandera de soldados, hombres y mujeres que han hecho ese juramento para ayudar a defender la patria. Quiero de una forma muy especial agradecerle al coronel Delgado la invitación. Felicitar a estas mujeres que nos acompañan por esa valentía, por esa gallardía de querer ayudar a defender la patria. Felicitaciones queridas mujeres, felicidades a nuestro ejército internacional y gracias a mi coronel por la invitación. Y aquí estaré, como siempre, dispuesto a apoyar a nuestro ejército nacional para que entre todos unidos podamos vencer lo que queremos para lograr ese objetivo que es la paz de Colombia y la paz de nuestro departamento del Cachuto. Gracias. Gracias.